¿Conoces las estaciones del año? Seguro que nunca antes te las habían contado así. Los largos días del verano nos saludan con la arena bajo nuestros pies, mientras las cigarras cantan alegres al sol. El otoño nos despierta con una brisa fresca y teje una alfombra de hojas ocres. Los animales llenan la despensa y las golondrinas se despiden. El largo sueño del invierno abraza a los animales del bosque a medida que lo cubre todo de un frío manto blanco. Cuando los pájaros cantan, llega la primavera. Vuelven las risas, florece la alegría y el viento transporta un dulce aroma. Cada estación es diferente, bien sea en rima o en prosa. Las estaciones contadas como nunca, consta de cuatro relatos y cuatro poemas para redescubrir el paso del tiempo. Un proyecto escrito por ocho autores e ilustrado por ocho grandes artistas. La mejor forma de conocer las estaciones del año. La mejor forma de conocer las estaciones del tiempo.